¿Hacia dónde se va a mover la... Hola, buenas noches. Buenas noches. Creo que ya están casi todos conectados. Como han estado, feliz año nuevo. Les deseo la mayor de las bendiciones para este nuevo año. Gracias igual, licenciada. Este año sale prosperidad y pronto podamos ver el fin de esta pandemia. Primero Dios, así va a ser. Así hay que declararlo. Amén. Buenas noches a todos. Hola, Luis. Hola, buenas noches, doctora y compañeros presentes. Me alegra verlos y me alegra verla, doctora, con esa gran sonrisa. Gracias, Luis. Aquí estamos ya con las filas puestas, ¿verdad? Con todas las energías para retomar este año con todas las fuerzas para poder salir adelante. Y como decían, ¿verdad? También ojalá que se encuentre el fin de esta pandemia que tanto nos ha atacado. Ahora confirmaron que dos personas conocidas mías tienen COVID. O sea, esto va para largo. Primero Dios que con la vacuna se logre ya llegar a un fin, ¿verdad? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, César? Ahora parece como César Vega. Sí, buenas. ¿Qué tal? Saludos a todos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo ha estado? Bien, 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 bien. Bien también. Bien. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, Rosely? Bien, gracias a Dios. Ya de nuevo trabajando a partir de ayer. Hay andado en la calle. Sí, ¿verdad? Ya volvió. Estaba viendo que están bien agresivas las inspecciones ahora. Sí, ahorita andamos con... Toda esta semana vamos a andar con las empresas de seguridad. Así estaba bien, así del ministro. Sí, y la siguiente va a ser solo de Aguinaldos. Bueno, de Aguinaldos a mí ya me llegó a varios clientes, a dos. Sí. Llegaron de Aguinaldos. Creo que ahí va todo el tema, ¿verdad? Sí, es que hay muchas denuncias ahorita que no les han pagado. Y las empresas de seguridad, sí, algunas solo les han dado el 60% de lo que les corresponde, otras de las que tienen varias empresas, solo les han pagado a 50 empleados nada más. Entonces ellos son los que están poniendo las denuncias. Y lo que pasa es que por la pandemia algunas empresas piensan que no hay obligatoriedad de pagar el Aguinaldo. Por el tema de que subieron sus pensiones de contrato y todo, pero no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Verá cómo me acordaba de sus clases hoy con esto. Nos tocó ir a los restaurantes de allá a la playa El Tunco y la señora decía, una de las señoras decía, es que les pagamos todos los tiempos de la pandemia, entonces no tenemos para darles el Aguinaldo. Sí. Caballos, me acordaba, hubieran hecho la suspensión del contrato y ahí no les hubiera afectado mucho. Sí, pero igual el Aguinaldo es 100% de acuerdo a la antigüedad. Sí, sí. Están viendo la tabla, de verdad, o sea, no pueden obviar que porque la pandemia nada. Sí, ahí sí les aplica el artículo. Así es. Bueno, veo que ya están casi todos. Bendecido año para todos, para este año, que sea solo de cosas buenas, que solo cosas buenas les pasen. Y vamos a ver ya el tercer módulo. En la plataforma está prácticamente lo que era la evaluación del módulo 2. Todos tuvieron que haberlo hecho en tiempo, se cerró y esa es la nota que les va a quedar de evaluación del módulo 2. También para este módulo, se cerraba mañana. Me parece el 6 de enero. Mejor todavía entonces, ahorita le confirmo. ¿Para cuándo era? Confirmo que para mañana estaba. Mañana estaba el cierre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿pendientes de subir la tarea? Buenas noches, doctora. Ya me escuchan. Hola, buenas noches. Hola, perdón, doctora, es que me había conectado como tres veces, pero no se escuchaba nada. Pero si ya me escuchan, excelente. Buenas noches, compañeros. Sí, ya se le escucha perfectamente. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hasta el 6, o sea, hasta mañana está la evaluación aquí en la plataforma. Perfecto, hasta mañana entonces. Vamos a entrar ahora a ver lo que es el módulo 3. El módulo 3 de este curso de Derecho Laboral y Empresarial viene a incluir prácticamente ya lo que es la terminación de la relación laboral. ¿Qué significa eso? Vamos a tener cinco sesiones en este módulo. Las causales de terminación del contrato se deben empezar a ver. Cuando hablamos de terminación de relación laboral, estamos hablando todas las clases de terminación de contrato. Llámese por mutuo acuerdo, llámese por acuerdo entre las partes, sin responsabilidad de las partes, por despido, es una de las formas de terminación. Entonces vamos a ver en este módulo 3 todo lo que es la terminación de la relación laboral, empezando por las causales de terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes, con responsabilidad para el patrón o empleador, por mutuo consentimiento de las partes, por despido, por renuncia. Y aquí vamos a ver lo que es la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Vamos a ver también la diferencia que existe entre compensar económicamente a un trabajador e inmediato. Esa es la diferencia de la idea, pero la posibilidad de procesar para la gente y a trabajar. Vamos a ver. Además, vamos a ponerlos a todos ustedes en silencio. Prácticamente vamos a ver esos temas. Después vamos a ver esos documentos de respaldo en la terminación de la relación laboral, cómo debemos de documentarlo, la manera correcta de documentarlo. Porque de lo contrario se nos genera una contingencia futuro. Y terminamos lo que es el módulo 3 en la quinta sesión también, hablando sobre las obligaciones de la empresa por muerte del trabajador. ¿Qué obligaciones le da la empresa por muerte del trabajador? Incluso voy a dejarles ahí también una serie de partidos para que ustedes lo vayan elaborando y veamos avanzando en el aprendizaje que vamos viendo sobre este módulo número 3. Además, vamos a arrancar ahora con una temática práctica, ¿verdad? Sobre la terminación de la relación laboral. Pero hago la pregunta. ¿Qué es la terminación del contrato de trabajo? A ver, ¿quién sabe qué es la terminación del contrato de trabajo? Buenas noches, doctora. ¿Sería cuando ya no hay prestación del servicio? Así es, ya no hay prestación del servicio. ¿Qué más? Se rompe el vínculo entre patrono y empleado. Se rompe el vínculo. Cuando el patrono le da carta, le entrega una carta al empleado y le dice que prescinde de su servicio. Así es. Cuando una de las dos partes decide dar por finalizada una jornada, una obligación. Sí, decide dar por terminado, finalizar, finiquitar. ¿Qué más se les ocurre cuando hablamos de terminación de contrato? Ya no existe la subordinación. Ya no existe la relación, el vínculo. La disolución de la relación existente, o sea, de las obligaciones también, tanto de prestar el servicio y la contraprestación del pago por el servicio de parte del patrono y todas las demás prestaciones que la ley le obliga a cumplir. En otros casos es que ya el empleador no deja entrar a las oficinas al empleado. Así es. Eso le llamamos despido indirecto. ¿Verdad? ¿Qué más? O también si el trabajador ya no se presenta a sus labores. El trabajador ya no se presenta a lo que llamamos abandono a veces, ¿verdad? ¿Qué más se les ocurre a ver quién no ha participado? ¿Qué es terminar? ¿Qué es finiquitar? ¿Qué es ponerle fin? Son palabras sinónimas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Creo que terminar el contrato, o sea, podría ser el fin de la relación entre las partes, en el sentido, como dijo el compañero, que uno deja de prestar el servicio y el otro de pagarle, pero creo que siempre pueden existir obligaciones que deban finiquitarse de otro modo, por ejemplo, una indemnización, el pago de la prestación por renuncia voluntaria u otra, que es independiente de cuando se acaba el tiempo, el día de la relación. Sí. Aquí vamos a ver, en este tema. Cuando hablamos de la terminación de la relación laboral, como ustedes mismos lo han venido diciendo, las causales de terminación de la relación laboral pueden ser varias. Así tenemos, la terminación del contrato se puede describir como el fenómeno jurídico por el cual se extinguen los efectos del contrato, se extingue, se finiquita, se termina, se pone fin, son palabras sinónimas, ¿verdad? Se extinguen los efectos del contrato, queda disuelta la relación laboral que vincula a las partes y deja de existir para ellas las obligaciones jurídicas y extrajurídicas. O sea, se disuelve, desaparece ese vínculo que existe entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El empleador y el trabajador, ¿verdad? Entonces, se disuelve ese vínculo y deja de existir para ellas obligaciones jurídicas y extrajurídicas. ¿Qué obligaciones jurídicas dejan de existir para el empleador? El pago de la AFP y seguro social. Así es, pago de AFP y seguro social. ¿Qué más? Pago de salarios. Pago de salario, pago de aguinaldo, todas las prestaciones que le nace la obligación al empleador para con sus trabajadores termina prácticamente con esa ruptura que se da de la relación laboral. Con esa terminación, con ese vínculo que se termina y se extinguen obligaciones jurídicas y extrajurídicas. La ley, la doctrina las habla como jurídicas y extrajurídicas. Extrajurídicas pudiésemos considerar aquellas situaciones que no están contempladas en la norma, que no están contempladas en la ley, pero que al final se vuelve una obligación para el empleador y un derecho para el trabajador. Un ejemplo claro, estamos en presencia de un bono que se le da a los trabajadores y que no está establecido. No hay una obligación en la ley para este bono porque no está determinado en la norma y también no está en ninguna política de la empresa o documento de la empresa, pero ese bono siempre se ha dado. No está obligado porque no está determinado en la norma, supuestamente, pero se vuelve una costumbre de empresa para la empresa, valga la redundancia de la palabra. El ejemplo claro, el bono que recibe la banca, la mayoría de empresas de banca, pagan un bono en el mes de junio o julio. No está obligado a través de la norma porque la ley, el Código de Trabajo no habla de ese bono. Es solo ese rubro que se ha acostumbrado a pagar ese bono. O ese salario 14 o ese salario adicional que se le da prácticamente a los y las trabajadoras. Y entonces dice que vincula las partes y deja de existir por ellas las obligaciones jurídicas y extrajurídicas, patrimoniales y personales, que las han vinculado. En resumen, es la cesación definitiva de todos los efectos del contrato de trabajo. O sea, como decimos, la finalización se extinguieron, se terminaron, se puso fin a la relación laboral. Entonces, ese cese definitivo le llamamos terminación de contrato. Ahora bien, esa terminación de contrato puede ser de varias clases. Así tenemos que cuando hablamos de las clases de la terminación del contrato. La norma ya ha venido a establecer varias clases de terminación de contrato. Y nos vamos a partir de lo que ya establece el Código de Trabajo para esa forma de dar por terminado el contrato individual de trabajo. Ya el Código de Trabajo ha venido a establecer algunos aspectos claros sobre en qué causales vamos a estar o cuándo vamos a estar en presencia de esa terminación del contrato. Así tenemos que cuando hablamos del Código de Trabajo, estamos hablando de primero de formas de dar por terminado el contrato individual de trabajo en aquellos casos en que no hay responsabilidad para ninguna de las partes y que no necesita la intervención del juez. Eso lo encontramos en el artículo 48 del Código de Trabajo. Y así nos dice que el contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin la necesidad de la intervención judicial por las siguientes causas. Uno, por el cumplimiento del plazo. Cuando sabemos que estamos en presencia de un contrato a plazo, que son los contenidos en el artículo 25 del Código de Trabajo. Ya está determinado en qué caso podemos poner el plazo en el contrato. Y se recuerdan que lo estuvimos viendo. ¿En qué casos podemos hablar de terminación del contrato? Por cumplimiento del plazo. A ver. Cuando era un plazo, por ejemplo, una persona que estaba cubriendo a otra persona durante su maternidad o durante una situación específica, que la plaza pues era temporal por ese motivo. Un interino. Interino, el caso de un interino. ¿En qué otro caso podemos hablar de terminación del contrato? A ver. Por trabajo temporal. La temporalidad. ¿Se recuerdan que lo hablábamos en el artículo 25 del Código? También estamos haciendo referencia. También hacemos referencia a causales de terminación del contrato. En la temporalidad, por ejemplo, en caso de contrato que se termina por, que es eventual, temporal o transitorio. Ya la norma dice en qué caso podemos señalarle plazo en el contrato de trabajo. Y ahí también tenemos que se da por terminada sin la responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención judicial por la muerte del trabajador. ¿Por qué es por la muerte del trabajador la terminación del contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes? Y no requiere intervención judicial, dice la ley. ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Pues el trabajador ya no tendrá la capacidad de cumplir su parte del contrato, del acuerdo, que es realizar el trabajo. Porque es una función meramente personal. Por el abandono de trabajo definitivo. Sí, definitivo porque no es un abandono. Mueres, desaparece la obligación para con él. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el vínculo laboral, se recuerdan cuando miramos del contrato individual de trabajo, hablamos de que ese vínculo laboral se ejecuta de manera personal. El contrato individual de trabajo es de manera personal. El trabajador no lo puede delegar. Hay una exclusividad para con él. Además de que hay una exclusividad que no lo puede delegar, una vez él muere, ya no hay quien lo pueda sustituir. A no ser que contraten a otra persona. Pero prácticamente, el contrato individual de trabajo se configura porque es típico de ejecución personal. Es persona natural el que ejecuta. Entonces... ¿Hola? Una pregunta. Y en el contrato, cuando es individual, no importa si la persona es una persona natural. O sea, digamos, alguien tiene un negocio sin estar constituido. Y contratar a alguien por... O sea, por palabra. Le dice, mira, tú vas a estar ayudándome por horas. ¿Eso se podría tomar como una relación laboral, así como contrato? O también como servicio profesional. Eso sí tenía esa duda. Vaya, Carlos. Yo no sé si usted estuvo cuando vimos la diferencia entre relación de trabajo y servicios profesionales. Uno de los elementos, Carlos, que dice la diferenciación de todo, es la subordinación. Si existe subordinación, se comprueba la relación laboral, la relación de trabajo. Por lo cual, no podemos hablar de que en un caso, por ejemplo, de servicios profesionales, no hay subordinación. Entonces, por ejemplo, en el caso, en mi caso, yo soy abogada empresarial, me muero, yo soy la que doy el servicio de manera directa a una empresa X, se acabó el servicio profesional, si yo soy persona natural. Pero si yo soy persona jurídica, cosa que en la relación laboral, en el contrato de trabajo, no podemos hablar de persona jurídica cuando es el trabajador. El trabajador siempre es una persona natural. Mientras que... El contratante. El contratante puede ser de cualquier tipo. El patrón no puede ser de cualquier tipo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si digamos, por ejemplo, yo tengo mi despacho de abogados y soy una sociedad. Si muero yo, me sustituye otra persona en representación mía. Y el giro del negocio continúa. En el caso... Entonces, en caso de cuando ya hay como, digamos, alguien que solo... O sea, que sí está como subordinación, está subordinado, digamos, unas cuatro horas en el día. O sea, y no hay contrato de promedio al despedirlo o decirle hasta aquí, o sea, hay que darle su indemnización, lo que le corresponde. Él podría ir al Ministerio de Trabajo y solicitar que les paguen, como que lo indemnicen, ¿verdad? Si demuestra que ha estado laburando. Así es, si hay relación laboral, entonces le despido. En este caso estamos hablando de la terminación, ¿verdad? Entonces, cuando... ¿La terminación? Si terminan, ya no habría que... Si es por el plazo, ya no hay que pagarle indemnización, ¿verdad? Así es, no es la obligación de indemnización si es contrato a plazo. Ok, muchas gracias. A la orden. Ahora bien, si el trabajador es el que muera, desaparece la relación laboral. Finaliza. Se extingue porque estamos hablando de que la relación laboral es personal. El trabajador siempre desempeña las funciones de manera personal. Ahora bien, también otra causal determinación sin responsabilidad para ninguna de las partes y que no necesita intervención judicial es el caso cuando el que muere a la hora por la terminación del negocio o como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono. Si el negocio terminó, finalizó, se acabó la relación laboral. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos una construcción de una vivienda y nosotros contratamos a un trabajador. Sabemos que es un contrato a plazo, se terminó el negocio. Bueno, aquí estamos, cuando hablamos de un negocio, digamos, pongamos una panadería. La terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono, no, pero yo soy la directora de la panadería. O sea, solo yo soy persona natural. Yo soy la dueña de la panadería y contrato a Luis. Vengo y muere yo como patrono y nadie me sustituye porque no es sociedad. El patrono es persona natural. Ahí, como consecuencia y directa y necesaria por la muerte del patrono, desaparece el vínculo de la relación laboral de manera automática y no requiere intervención judicial. Otro caso, por ejemplo, digamos que yo tengo, yo soy, tengo un motorista personal al que yo le pago. Muero yo, al morir yo, resulta de que el motorista ya se queda sin trabajo. Ahí da una consecuencia directa y necesaria de la terminación de la relación de trabajo porque el negocio se acabó, que era manejarme a mí. O sea, muere el patrono, pero ojo, aquí estamos hablando de un patrono que sea persona natural. Porque si es una sociedad, ¿qué pasa? Si muere el representante legal, hay un pacto social que establece que quien va a subir a sustituir al representante legal. ¿Verdad? Por lo cual, no aplica en este caso el tema de la muerte del trabajador. Aplica para casos de cuando es una persona natural. Si es persona jurídica, no aplica. Si es una fundación o una asociación, ¿qué es lo que pasa? Que hay una junta directiva, hay una elección de nuevo representante legal, hay unos estatutos que establecen quien sube en sustitución del otro. Entonces no termina la relación laboral. Pero si es persona natural el patrono, sí termina la relación laboral. Es determinante para el funcionamiento de la misma y por lo tanto del contrato de trabajo que la terminación se produzca porque no hay una sustitución del empleador. La causa de la terminación al final no es de que porque murió el empleador, sino que no hay una posibilidad de que se continúe la relación laboral. De que se continúe con el trabajo o que se venía desarrollando. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Adelante, después voy yo si quiere. Gracias. A mí eso del ejemplo de la panadería me hizo pensar en, por ejemplo, ahorita que tú estás viendo esto con lo de las maras, cuando yo tengo una panadería y me empiezan a estar rentando y yo no puedo estar sosteniendo el pago de las maras y vengo y decido quitar la panadería se termina la relación laboral con el empleado que tenía contratado. Vendría siendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa que aquí es, aquí en esta causal, Karen, es la imposibilidad de que se continúe en la relación laboral porque el empleador murió. Murió, digamos, por ejemplo, usted tiene la panadería, usted muere, pero sus hijos no le dan continuidad al negocio. Es totalmente diferente. O sea, lo principal es que no hay continuidad porque el que es el patrono ya no hay quien lo sustituya. Pero si es una sociedad su panadería, ya los estatutos del pacto social establecen quién va a ser el nuevo representante legal. si la panadería usted muere, pero la sustituyen sus hijos, continúe el negocio. No, Leo, si nadie más en mi casa la quiere seguir por lo mismo porque nos tienen amenazados y deje de quitarla y ya no seguir con la panadería. No entre en esta causal, Karen. Ok. No entre en esta causal porque aquí lo que pasa es que se extingue la relación laboral porque no hay quien le dé continuidad por la muerte del empleador. El empleador muere, o sea, no es porque murió, sino es que ya no hay quien le dé continuidad. Murió, pero nadie retomó el negocio. Entonces se extingue. Diferente que muere el empleador y de repente el hijo agarró el negocio y le dio continuidad. Continúa la relación laboral, se sustituye el patrono. Hay una sustitución patronal incluso y el trabajador no pierde su antigüedad ni nada, continúa. Pero si el que muere es el empleador y no da continuidad el caso que les decía el motorista, a mí me maneja directamente una persona y a esa persona ya nadie la puede contratar porque yo morí. A no ser que mis hijos digan bueno, ok, te vas a seguir laborando para nosotros. Ahí sí continúa la relación laboral porque no se extingue el negocio como tal. ¿Qué era que me manejara? Luis. Gracias, doctora. Y cuando son sociedades donde el principal, el patrono principal hace la sociedad y pone como accionista la esposa, el hijo, pero el principal de las operaciones será él, llámese consultoría, despacho jurídico, contable, corredurías en este caso también, que si muere la persona principal que es la encargada de hacer comercializaciones, muere la persona principal que es el patrono pero está la sociedad pero la esposa no sabía hacer nada, es decir, no estaba metida en el negocio, solo estaba como figura en un escrito. ¿Cómo operaría en ese caso la responsabilidad en caso de muerte del patrón? En este caso, pues como le digo, el cerebro del equipo. Fíjense que tuvimos un caso cuando ella era directora de trabajo en la que murió el dueño de una agencia de seguridad famosa que conoció por el Chele Torres, no sé si recuerdan, era sociedad cuando él muere, resulta de que no hubo quien continuara el negocio. No hubo nadie, ninguno de los hijos ni la esposa ni nadie le dio continuidad al negocio y por el contrario se generó un caos. ¿Qué pasa en esos casos? Como es una una persona jurídica, debe por ley la junta directiva elegir un nuevo representante legal y a quien se persigue a la sociedad como tal. Se embargan los bienes de la sociedad, se embarga todo lo que tenga la sociedad, cuentas bancarias, bienes muebles, bienes inmuebles, para poder pagar esas prestaciones laborales. Suley. Dice que de casualidad ya estaba haciendo las horas sociales en la procuraduría en el área laboral cuando pasó ese caso y recibimos tantas, tantas, tantas denuncias de todos los trabajadores pero el caso tardó un montón en resolverse porque no se procedía nunca al embargo para el pago de las prestaciones porque creo que hasta que no se esclareciera bien cómo iba a quedar en el tema de sucesorio y cómo se iba a ordenar la empresa no se podía como proceder al embargo hacer todo el inventario de bienes hacer las demandas que se llevaban o sea que que se interpusieron a los trabajadores se volvió como una demanda colectiva. Es que no había quien emplazar porque no había representantes y como los excederos no eligieron nueva junta directiva. Pero al final el proceso se pagaron las prestaciones laborales porque se demoró como más de un año creo. Sí, lo que pasó fue que muchos empleadores que estaban en digamos por ejemplo donde estaban los guardias de seguridad absorbieron el pasivo laboral de ellos y los contrataron porque la mayoría eran del gobierno entonces muchas empresas del gobierno del seguro social lo que hizo fue absorber el pasivo laboral de ellos y los contrataron al parecer que ellos cubrieron ciertas cosas no fue en todos los casos habría que yo no me recuerdo cómo se resolvió el final pero sí fue un caos esa situación pero hay bienes para embargar a la sociedad entonces no termina la relación laboral por la muerte del representante legal ahí no opera porque ya la ley pero se tendría que seguir otro procedimiento para que se pueda hacer el embargo y hacer ejecución y todo sí hasta después se le pagaría todo el pasivo laboral y también contaría como salarios caídos o no sí todo todo lo que continuaría con la con la sentencia habría que ver cómo se amarra verdad pero legalmente debe de elegirse un nuevo representante legal gracias alguna otra pregunta la siguiente es por la incapacidad legal física o mental de cualquiera de las partes que haga imposible el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa o establecimiento en su caso cuando hablamos de incapacidad permanente total por ejemplo y volvemos a lo mismo de la anterior cuando hablamos de una incapacidad legal física o mental digamos que el empleador también es una persona natural y adolece una enfermedad mental ante esa enfermedad mental y que lo declaran de manera incapacitada o de manera permanente y total ahí el trabajo o el vínculo puede terminar volvemos al mismo ejemplo anterior si no hay quien le dé continuidad a la relación laboral un hijo un sobrino o alguien termina el vínculo igual pasa cuando hablamos bueno del trabajador sabemos que como es personal la relación laboral termina esta finaliza la quinta por la disolución o liquidación de la sociedad asociación o institución titular de la empresa o establecimiento cuando se hubiera producido por la finalización del negocio o del objeto para que fueron creadas o por ser ambos de imposible realización este en la práctica muy difícil que se dé ¿por qué? porque casi siempre las sociedades se establecen con objetivos variados entonces y aparte de eso que muy rara vez una empresa se disuelve una sociedad se disuelve muy rara vez alguien lleva un procedimiento de disolución de una sociedad pero tiene que haber elementos que imposibiliten realizar y continuar con la relación laboral si hay de cualquier modo se pueden continuar con la relación laboral perfectamente debería de continuar debe estar bien justificado y en nuestro medio bien difícil que se dé una disolución y liquidación de una sociedad de ahí la sexta por fuerza mayor o caso fortuito cuando sus consecuencias no sean imputables al patrono y siempre que produzca necesariamente la terminación de todo o parte del negocio veamos que dice el artículo 36 numeral primero este nos habla sobre la suspensión de los contratos de trabajo y nos dice prácticamente que por fuerza mayor el contrato de trabajo se suspende por las siguientes causas numeral primero por fuerza mayor o caso fortuito como la falta de materia prima fuerza motriz u otras semejantes entonces ¿qué pasa con con esta causal esto tiene que venir de viene del artículo 36 para que se dé por fuerza mayor o caso fortuito cuando sus consecuencias no sean imputables al empleador y que produzca necesariamente la terminación de todo o parte del negocio primero el empleador debe de hacer una interrupción de labores a eso se refiere el artículo 36 ¿por qué? por fuerza mayor o caso fortuito o falta de materia prima fuerza motriz u otra semejante a partir del cuarto día de interrupción de labores en consecuencia la fuerza mayor o caso fortuito no puede ser imputable al empleador o sea por ejemplo la pandemia que se dio sabemos que se da la pandemia y la situación se pone muy difícil para continuar con el negocio primero nosotros hicimos la interrupción de labores las labores se interrumpen hasta por tres días y como no hay responsabilidad para el patrono porque no es causal o sea él no tiene la culpa lo que se hace es que a partir del cuarto día se suspenden después las labores y después se le da por terminado el contrato a los trabajadores por fuerza mayor o caso fortuito no requiere intervención judicial no requiere autorización de nadie lo que sí debe de estar bien documentado y bien armado para efecto de evitar que ante cualquier contingencia ante cualquier juicio que haga un trabajador ante cualquier demanda estemos bien documentados y ante esa documentación poder ganar cualquier contingencia que tengamos en contra de la empresa ahora bien en esta causal también es importante hacer ver que cuando hablamos del artículo 36 habla de por caso fortuito o fuerza mayor como falta de materia prima la falta de materia prima si no es imputable el patrono si no hay problema pero si es imputable el patrono por ejemplo no compro las telas no compro los hilos es una maquila ahí es imputable el patrono no puede dar por terminado el contrato porque la culpa está por parte de él por no hacer los pedidos correspondientes por no hacer la continuidad del negocio ahí corresponde indemnizar pero si digamos por ejemplo estamos hablando de una empresa en la que en la materia prima con la que se trabaja desaparece el proveedor y cierra las puertas esta empresa entonces ahí podemos hacer ver tenemos documentado que el proveedor cerró por del todo y que esta materia prima no se puede encontrar en cualquier lugar por ejemplo nosotros tenemos un cliente que se dedica a temas de aluminio el aluminio ya sabemos que es un producto que no cualquiera lo trabaja y esta empresa distribuye ese material o piezas de aluminio para otras empresas es la única empresa tenemos entendido que es la única en Centroamérica y en pocos países de Latinoamérica está esa empresa hoy con la pandemia a pesar de que no era de primera necesidad se le permitió continuar operando por el hecho de que ellos elaboraban ciertas piezas que estaban siendo utilizadas para la construcción de hospitales no solo de El Salvador sino que a nivel mundial entonces esa empresa ese producto que tal que cierra y ya no puede darse la continuidad por ejemplo de una de las empresas que hacen las las ventanas que es famosa porque este es el proveedor directo pero eso si tiene que estar bien documentado tiene que estar bien amparado no puede ser de que porque a mi se me ocurrió sino que tengo que tener todos los respaldos para que ante una contingencia yo le pueda mostrar tanto a la inspección de trabajo como a los jueces de lo laboral que sale de mis manos y se vuelve un caso fortuito o fuerza mayor ahora bien la número séptima de este artículo habla de la terminación del contrato cuando se da la terminación total o parcial de las actividades de la empresa decidida por el sindicato o acordada por la junta de acreedores en los casos de quiebra o concurso o concurso fortuito las actividades de la empresa perdón recibidas por el síndico porque estamos hablando de que hay una junta de acreedores y que se va un tema de quiebra o concurso fortuito ¿qué pasa con el tema de quiebra en El Salvador? eso lo encontramos en el artículo 504 del código de comercio el síndico o acordado por junta de acreedores en los casos de quiebra en nuestro país en El Salvador son contados los juicios de quiebra entendería que muy rara vez una empresa se declara en quiebra a diferencia de otros países por ejemplo en Estados Unidos que es lo que pasó que hay empresas que se declararon en quiebra hoy con la pandemia y el gobierno dio incluso un subsidio en El Salvador no las empresas muy rara vez tienen un juicio de quiebra porque un juicio muy engorroso muy largo el cual nadie nadie se somete tengo entendido que ya no se da porque se vuelve bien inoperante de ahí tenemos otra de las causales de terminación del contrato sin responsabilidad para las partes y que no requieren la intervención del juez es por la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión o por sentencia ejecutoriada que imponga al patrón no la misma pena cuando su ausencia produzca necesaria inevitablemente la terminación del negocio ¿qué significa esto? esta es la misma situación que el empleador cuando hablamos anteriormente que el empleador es una persona natural y que si el empleador ya no está termina el negocio como tal en este caso cuando hablamos de sentencia la sentencia debe estar firme o sea ya no puede ser recusada pasa autoridad de cosa juzgada o sea ya no me puedo ir a pelarla ya no me puedo ir a un recurso ya terminó el proceso en este caso de que queda firme la sentencia de pena de prisión para el trabajador va relacionado con el artículo 36 numeral 6 porque este habla trabajador por lo cual se suspende el contrato individual de trabajo a mí me arrestaron me están imputando un delito en el que han manifestado que yo hurté o robé cierta cantidad de dinero vamos algo más grave en el que se está manifestando que yo maté a una persona un asesinato entonces a mí me arrestan pero mientras no hay una condena en contra mía lo que se da es una suspensión del contrato de trabajo se suspende cuando ya se da la condena cuando a mí ya me condenan y ya no puedo irme a un amparo ya no me puedo ir a ninguna instancia porque ya quedó firme la sentencia ahí lo que se da es la terminación del contrato de manera automática no requiere la intervención del juez que me diga ah sí Carolina Morán se le termina el contrato a partir de tal fecha no requiere basta con que a mí me dieron una condena cuando yo estoy condenado al juicio laboral ya perdón al juicio penal ahí mi relación laboral termina de manera automática si no hay condena sino que yo estoy detenida y me están siguiendo un proceso de manera penal en ese caso lo que se da es una suspensión hasta cuánto tiempo se puede dar la suspensión veamos su ley usted que es abogada cuánto tiempo puede durar un juicio penal por un homicidio pues depende del caso porque si no se ha podido establecer se va prorrogando el plazo seis meses depende los plazos de prueba si pasa primera instancia si pasa a la parte si llega a vista público no va a depender mucho de cada instancia pero se puede prorrogar por un año y si en el transcurso de dos años todavía no ha sido procesado pues ya queda sin efecto así es entonces son largos los procesos fíjense que nosotros tenemos un caso de un trabajador que cuando ya lo habían condenado se anuló la sentencia por unos errores que se habían cometido entonces el juzgado tuvo que anular la sentencia y volver a hacer un señalamiento de vista pública y entonces todavía se alarga más un proceso penal se puede tardar hasta cinco años dependiendo dependiendo del caso en el que estemos entonces hasta que hay condena ejecutoriada o sea que ha pasado autoridad y cosa juzgada hasta entonces que está firme hasta entonces podemos hablar de una terminación del contrato laboral sin responsabilidad patronal sin intervención del juez o sea no nace ninguna obligación de indemnizar y que vamos a hablar sobre suspensión se recuerdan cuando hablamos que era suspensión del contrato de trabajo no hay por un lado la prestación del servicio y por el otro no hay pago de salario ni nada ¿verdad? por lo cual mientras no hay condena se suspende el contrato de trabajo ¿hay una preguntita? sí pero en ese caso es incluso hasta cuando ya se ha pasado hasta la última fase de apelación donde ya está una condena firme hasta que esté firme la condena tenía curiosidad con un caso que se ha dado de una maquila que cerró por el tema de pandemia esta Florencia algo así creo que se llama y que las trabajadoras como no recibieron como su pago se han como tomado las instalaciones de la maquila pero que hasta la fecha no responde el patrón no parece que solo se declara como en bancarrota y no ha cumplido esas responsabilidades en ese caso y aunque están entiendo sindicalizadas también pero no se resuelve ¿puede llevar intervenir el ministerio en este caso? no puede hacer nada el ministerio porque ni los juzgados porque son propiedad privada nadie puede hacer nada lo único que se puede hacer es que los trabajadores y las trabajadoras incluso están incurriendo en un delito al estar usurpando una propiedad privada lo que procede es ante un adeudo de cualquier tipo de prestación laboral es irse a las instancias y demandar si digamos por ejemplo llega el ministerio de trabajo lo único que puede hacer es citar a conciliación para casos de conciliación o en casos de inspección pedir ciertos requerimientos o multar es lo máximo que puede hacer es lo máximo si el ministro dice de que van a hacer valer la ley que caiga todo el peso la ley y todo no sé a qué se refiere porque no tiene facultades no puede embarcar el ministerio de trabajo no puede entrar porque es propiedad privada se mete un problema delicado se lo digo porque yo fui directora de trabajo y a mí cuando yo era directora me decían resolver porque estaban paradas tantos trabajadores y entonces lo que me tocaba es ver qué hacía o por dónde me iba para poder llegar a un acuerdo entre las partes y que ver de qué manera les pagaban a los trabajadores se vuelve bien difícil bien complejo se les ha hecho bastante largo ese caso si en estancia judicial que es lo que procede que ellos demanden y que una vez se ganen los juicios se embarguen o incluso se pudiese hacer que los trabajadores pidan una habría que ver si procede también que pidan un embargo preventivo de los bienes para que con eso les paguen a ellos pudiese ver de qué manera se hiciera o algo aunque la ley también no da facultades o sea nadie puede irse más allá de lo que la ley establece principio de legalidad la constitución ya establece que en que nadie puede prácticamente hacer valer un derecho que no le nace no puede incluso el funcionario no puede ir más allá de lo que la ley le da como facultades para hacer se mete un problema delicado o sea que en este caso que si el el patrón no se declara totalmente bancarrota simplemente no no puede y no puede cumplir con su responsabilidad de indemnizar se va a quedar así el caso ellas no hacen nada con estar usurpando la propiedad no hacen nada por el contrario le pueden mandar a la policía hacer ahí puede ser una demanda contra los trabajadores por apropiación de lo que es una propiedad privada por estar prácticamente incluso dañar la propiedad privada habría que delitos penales ellos pudiesen incurrir penalmente ellos pueden salir afectados si lo vemos así ahora bien en la bancarrota no es porque el empleador lo diga no tengo para pagar me declaro en bancarrota no es un proceso de quiebra que se debe seguir que nadie en el país lo tiende a seguir ¿qué pasa con las maquilas? se conoce como lo que es capital golondrino ¿qué significa eso? en las golondrinas si ustedes se fijan vuelan de un lugar a otro así es la maquila entonces la maquila hoy está mañana no está y la única es que a través de de ciertas acciones no dentro del marco legal por ejemplo que el ministro llame al representante legal lo cite para ver de llegar a un arreglo con él o algo así tal vez de manera amigable ¿verdad? sí sí difícil difícil y que ellas sigan los procesos judiciales correspondientes exactamente como decía que es lo único que pueden que podían solventar no con la acción que están realizando bueno perdón pero en todo caso solo sería como un proceso de mediación que en todo caso no le daría una facultad de ejercer el derecho sino que se tendría que esperar hasta que hay una resolución judicial para hacer o sea para ejercer el derecho de de que se les pague o sea que desembarquen los bienes o se venda en ese caso la el inmueble etcétera pero solo sería un proceso como de mediación en ese caso sí solo de manera amigable puede hacerlo el ministerio por ejemplo la intervención conciliatoria que hace el ministerio cuando cita las partes es algo amigable que si no llega a la parte empleadora o cualquiera de las partes porque alguien no hace diferencia lo que procede es multar una sanción si no hay quien reciba una notificación en la empresa bien difícilmente pueden llevar a cabo una audiencia de conciliación porque si la empresa está cerrada a futuro pueden alegar mire notificaron pero la empresa estaba cerrada aunque ya la ley da ciertos procedimientos para notificar pero si los dueños están por el país o sea si hay un montón de elementos habría que revisar de qué manera lo pueden hacer prácticamente el poder garantizarle esos derechos a los trabajadores ¿alguna otra preguntita? ahora bien dígame la orden doctora yo recuerdo que con la ex ministra hubo un problema con una maquila entonces con el juez que llevaba el caso también se pusieron de acuerdo y empezaron a vender alguna maquinaria y con la venta de la maquinaria le dieron un poquito a cada una de las trabajadoras pero igual eso no compensó la indemnización que tenían sin embargo ellas aceptaron porque igual querían como usurpar la empresa y no se les permitió eso porque les dijeron que se iban a poner como en casos judiciales igual lo que pasa que eso licenciada se da cuando se forma una comisión esa comisión está integrada por ejemplo como se da porque nadie puede vender los bienes de la maquila sino el propio dueño o el representante legal si es una sociedad entonces ¿cómo se hace? que se forma una comisión en la que están los trabajadores para que ver que lo de la venta vaya directamente a ellos está el representante legal o un apoderado con facultades para eso porque tiene que tener las facultades para poder vender y ya ellos prácticamente hacen la venta porque si tienen facultades y de lo que recoja se reparten los trabajadores pero no puede venir el ministerio y decir yo voy a vender los bienes de la empresa no, no es para que caiga una demanda ¿verdad? en ese caso no era el ministerio sino que era lo que usted dice era como una comisión y llegaron a ese acuerdo o sea el ministerio solo fue un enlace nada más solo fue observador no puede no pueden hacer más más nada gracias a la orden ¿qué otra pregunta? continuamos entonces cuando hablamos además de estas causales de terminación bueno en este apartado del artículo 48 yo les voy a dejar una tarea bueno les voy a dar una tarea del 48 y del 49 el 49 nos habla de las causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial de estas dos artículos ustedes van a ponerme un ejemplo concreto van a agarrarlo y van a poner un ejemplo en concreto yo voy a subir estas diapositivas ahora mismo para que tengan el material y también les voy a dejar la tarea estamos hablando del artículo 49 el 49 es sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren la intervención judicial también terminar el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes con intervención judicial por las siguientes causas primero por el cierre definitivo total o parcial de la empresa o establecimiento o la reducción definitiva de las labores que sea motivada por la incosteabilidad de los negocios y autorizadas por sentencia del juez de trabajo competente el artículo es claro debe de irse a la instancia judicial para que el juez autorice mediante sentencia que si puede darse por terminada la relación laboral sin la responsabilidad para ninguna de las partes o sea el juez viene y dice si se da por terminado el contrato de trabajo esa inconsciabilidad debe de haber durado tres meses por lo menos o un periodo mayor que el juez estime razonable atendiendo la naturaleza a la importancia del negocio además tratándose del cierre parcial o de la reducción definitiva la situación económica dicha ha de ser de tal gravedad que pueda conducir a la total incosteabilidad del negocio caso indispensable la prueba pericial en estos procesos que demuestre la incosteabilidad o sea que se cierra definitivamente total o parcial la empresa porque hay una reducción de la jornada porque no hay plata para continuar con el trabajo ¿alguna pregunta? otra de las causales es prácticamente cuando hablamos de lo que establece la segunda causal por la clausura del negocio motivada por agotamiento de la materia que se explota en las industrias extractivas y autorizar aquella por sentencia del juez de trabajo competente aquí estamos hablando de clausura estamos hablando de un cierre por ejemplo una mina de carbón agotamiento de la materia que se explota en las industrias extractivas sabemos que minas muy rara vez hay aquí muy raras hay en el país y autorizada aquella por sentencia del juez de trabajo o sea el juez debe de valorar prácticamente que en realidad ya no se puede continuar con el negocio porque ya lo que se explotaba ya no existe ¿alguna pregunta? y ahí tenemos las otras causales que ya viene a establecer el artículo 50 no sé si hay alguna preguntita hasta aquí no ok la tarea que les voy a dejar prácticamente va a ser del artículo 48 y 49 solo una causal o más bien solo un ejemplo por artículo o un ejemplo por causal de cada artículo un ejemplo por causal gracias la siguiente clase va a ser la siguiente artículo el artículo 50 estamos hablando ya de estas causales que establecen el artículo 50 el 50 dice prácticamente que es el que más invocamos nosotros porque habla de la terminación sin responsabilidad para el patrono ¿qué significa sin responsabilidad para el patrono? o sea que no hay que pagar el que Gabriela indemnización pasión así es queda exonerado el empleador de pagar la indemnización ojo todas las causales de terminación de contratos deben de ser documentadas y respaldadas debidamente independientemente de cualquier clase que estemos hablando siempre tenemos que tener los respaldos como empresa siempre es gracioso porque las personas cuando se termina un contrato ya sea sin responsabilidad porque se terminó el tiempo la gente tiene la costumbre de llamarle a todo despido y en un tema ya judicial hablar de despido ya estamos hablando de otro dinero entonces hay que tener mucho cuidado y yo trato de educar mucho a los gerentes a los jefes en la empresa para que siempre cuando terminamos un contrato por causa de disciplinaria que se llevó el proceso nunca utilicen esa palabra porque además los otros trabajadores pues también se pueden dar otra impresión que no es la correcta así es así es la terminología que ocupamos es clave no es lo mismo abandonar las labores no es lo mismo terminación del contrato no es lo mismo lo que es por ejemplo renuncia la clave es las palabras que usamos ahora bien cuando hablamos de las causales de terminación del contrato sin responsabilidad para el empleador vamos a hacer referencia a la primera del artículo 50 el artículo 50 dice el patrono podrá es facultativo del patrono dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad por las causas siguientes primero por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato de trabajo presentándole recomendaciones o certificaciones falsos sobre su aptitud esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador esto es prácticamente a situaciones que se dan antes de que inicie la relación laboral y la misma el mismo artículo habla de que pierde o sea hasta 30 días tiene el empleador para poder alegar esta causal hasta 30 días pasados esos 30 días ya no la puede alegar por haber engañado dice y esta causal dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador pero si nosotros tenemos un contrato individual de trabajo en el que hemos señalado el periodo de prueba en ese caso del contrato de trabajo que se señala el periodo de prueba perfectamente nosotros también podemos darlo por terminado el contrato sin expresión de causa que es lo que hablamos al inicio de estas clases cuando hablábamos de el periodo de prueba ¿verdad? Esmeralda levantó la mano sí buenas noches doctora y si el empleador se da cuenta de estos engaños posterior a los 30 días no igual queda sin queda sin respaldo por decirlo así así es así es así es que das el respaldo porque solo da 30 días muchas gracias Zule y en el caso de que no exista contrato por escrito y pues como no hay una no está documentado y no existe esa constancia esa prueba documental del contrato por escrito donde se haya plasmado el periodo de prueba también aplica en los 30 días lo que pasa es que si no hay contrato escrito usted puede aplicar este artículo ¿verdad? puede jugar si tiene contrato escrito con periodo de prueba puede decirle no pasó su aptitud y su aptitud no lo identificó aunque si él le presentó títulos falsos o documentos falsos lo más recomendable es seguir un proceso ¿verdad? judicial en el que hay falsedad material o dependiendo de lo que ha presentado el trabajador y usted puede alegar el engaño también delito y ya entra en otra esfera pero usted como empleador puede alegar el engaño al celebrar el contrato dice pero acordemos de que cuando hablamos de este artículo dice por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato cuando hablamos de la celebración del contrato hay que hacer ver que se supone que es un contrato escrito estamos obligados a hacer un contrato escrito entonces no aplicaría para un contrato de palabra por ejemplo tendría que estar por escrito porque pero también se pudiese alegar pudiese ser alegado su ley pero cualquiera se puede agarrar de que debe hablar de celebración del contrato y la celebración del contrato es por ende estamos haciendo referencia a un contrato escrito ¿alguna otra pregunta? perdón doctora eso no quita la posibilidad de que la empresa de todas maneras pueda dar aviso a la fiscalía sobre la falsedad material o la falsedad documental aunque hayan pasado los 30 días y por ejemplo decirle a la persona mire si usted no me firma el finiquito por ejemplo pues entonces yo aviso a la fiscalía que está hecho falsedad dígame que quiere ahí dependiendo de si la empresa se lo considera lo puede hacer coacción se llama Gabriela no digo independientemente o aunque no se lo diga pues igual puede dar aviso a la fiscalía de la falsedad documental aunque no no lo utilice como coacción de ningún modo por decirle mire nos hemos dado cuenta de eso y pues desafortunadamente tenemos que dar el aviso sí y es una forma de presionar para que termine el contrato por el engaño que ha cometido porque fíjense que aquí pasa algo también qué pasa si ya tenemos el contrato de trabajo y de repente el trabajador se gradúa y lo ascendemos a otra posición ajá creen ustedes que se puede dar por terminar el contrato no se estaría subsanando en ese caso por ejemplo si él ha dicho que es licenciado y realmente no lo es y está en el proceso se subsanaría esa parte de que el título ya lo tiene pero yo siento que ahí dice el artículo habla de al momento de celebrarse el contrato entonces en ese momento que se celebró no era aunque se ha graduado 15 días después pero ya no podría llegar pero ya pasaron 30 días por eso digo se graduó 15 días después pero al momento que se celebró no era real el documento que presentó pero si lo presenté el día 31 ya no tiene ya no tendría validez de ser argumento porque ya lo es ya sería licenciado en ese caso no porque ya habría pasado el plazo no porque sería licenciado igual si presentó otro falso igual es falsedad material el anterior pues o sea no deja de ser que mintió y no deja de ser que presentó un documento falso antes que ya no se puede determinar el contrato sin responsabilidad por esa causal es otra cosa muy diferente a que no se pueda dar aviso a la fiscalía porque igual es falsedad material en caso de que haya presentado el documento no solo que haya dicho que tenía no ajá en caso de que haya presentado documento que lo haya dicho y que le creyeron y nadie verificó pues otra cosa diferente esa prácticamente el patrón no puede dar por terminado cuando él no cumple si nos vamos al tema de la negligencia reiterada que es el siguiente por negligencia reiterada del trabajador este habla se relaciona al artículo 33 número 3 y el artículo 51 del código de trabajo y ahí viene la respuesta a lo que estamos viendo la diligencia o ser diligente hace referencia a la voluntad del trabajador de hacer bien las cosas o realizar bien su trabajo en el tiempo y en forma que se le pidan eficiencia hace referencia a la capacidad del trabajador para desempeñar las labores o sea voluntad y capacidad al hablar de negligencia se está haciendo alusión a la voluntad del trabajador y no a la capacidad la voluntad de hacer bien su trabajo entonces yo puedo dar por terminado el contrato por negligencia reiterada y este va relacionado con el artículo 31 número 3 porque nos habla y nos dice de aquellos casos en los cuales son obligaciones de los trabajadores el desempeñar el trabajo con diligencia eficiencia apropiada y en la forma y tiempo y lugar convenido entonces la negligencia reiterada va relacionado al incumplimiento del trabajador a sus obligaciones para los cuales yo lo he contratado y el 51 hace referencia porque el artículo 51 habla y nos dice que no puede ser despedido el trabajador cuando esa negligencia va amarrado porque yo le di un cargo de mayor categoría y nos dice el artículo 51 el patrón el patrón no podrá dar por terminado el contrato por negligencia o ineficiencia del trabajador cuando éstas se deban a motivos de enfermedad o traslado del mismo a un puesto de mayor responsabilidad en este segundo caso deberá reinstalarse al trabajador en su puesto anterior salvo que ya hubiera transcurrido tres meses de la fecha del ascenso dentro de este plazo el trabajador que se considere ineficiente en su nuevo cargo podrá pedir que se le reinstale en el puesto de que ocupaba antes y el patrón no deberá acceder a lo solicitado ahora vamos a la pregunta ¿qué pasa si a mí me presentó un título falso de que resulta de que ahora ya es abogado ya lo autorizó la corte suprema y es falsa la autorización él montó algo del diario oficial y todo o una autorización X yo puedo alegar ya ya no es la causal esta de engaño sino que me voy porque ya él ya no está siendo negligente en su cargo porque no obstante tiene el cargo yo lo ascendí le di otra cuenta le di otros labores lo ascendí de salario le subí el salario y todo pero él no dio frutos no cumplió entonces yo puedo alegar que está siendo negligente y si de repente yo me di cuenta que el título que me presentó o el documento que me presentó era falso yo también puedo dar un aviso a la fiscalía como decía Gabriela ¿verdad? ahora bien si yo le di un cargo de mayor categoría al trabajador y ese cargo como lo dice el artículo 51 prácticamente el patrono no puede dar por terminado el contrato por negligencia o ineficiencia del trabajador cuando se dan a motivos de enfermedad o traslado del mismo a un puesto de mayor responsabilidad yo me enfermé me incapacitaron entonces yo ya no puedo ser o sea no me puede alegar que fui negligente el patrono porque no depende de mí sino que por la enfermedad que yo tengo o me dieron un cargo de mayor categoría y yo no di el ancho me están dando una responsabilidad que yo no la puedo cumplir Eliana veo que levantó la mano el micrófono hola es que yo quería hacerle una consulta respecto a lo que estás mencionando ahorita quizás se la digo antes que se me olvide porque fue algo que nos pasó con una empresa pero la negligencia en este sentido doctora muy similar a la que usted está planteando el señor debido a la pandemia hubo uno de los trabajadores que decidió dejar de asistir a la empresa y él nos dijo que por la edad que él prefería ya estaba pensionado que se iba a retirar entonces este muchacho tenía más o menos unos 5 años trabajando como asistente de contabilidad entonces a él lo iban a ascender a gerente pero eso implicaba que en lugar de trabajar con Alain Santa Tecla se iba a ir a trabajar a San Salvador entonces él decía de que como le quedaba más cerca de su casa su puesto como asistente él no se iba no quería tomar esa gerencia y le o sea la representante legal le dijo mire va a tener mejor salario usted está capacitado ya tiene años en la empresa conoce cómo se maneja la empresa pero él no quería al punto que le dijo que si lo cambiaban él iba a renunciar y se lo dijo en dos o tres ocasiones porque me llamaron justamente dos dos de las veces y en la tercera ya no me di cuenta así que qué pasó entonces eso no se podría tomar no sé si como negligencia a tomar un cargo o no sé de alguna manera pues porque a usted la contrataron para un cargo X entonces si ustedes la quieren ascender y usted no lo acepta perfectamente está en su derecho de no aceptarlo eso no puede ser negligencia negligencia fuera que en su cargo esté cometiendo ya faltas ya esté haciendo prácticamente mal el trabajo por el hecho de que no tiene voluntad de seguir laburando o sea en este caso si simplemente él no quiere aceptar que lo cambien aunque gane más ni nada de eso o sea pues no hay no hay ninguna manera no hay ninguna ok verdad otra preguntita yo solamente eso ok perfecto doctora pero si bueno en el caso de que la persona se le define cuáles serían las nuevas responsabilidades y acepta el nuevo puesto pero ya estando en el puesto y ya no le gustan algunas cosas o ya no quiere asumir las otras entonces en ese caso sí procedería negligencia la negligencia pero si está dentro de su puesto que las funciones designadas las cuales se le ha contratado él no las esté cumpliendo de manera o sea su voluntad de hacer bien el trabajo no lo está cumpliendo verdad alguna otra preguntita damos entonces por terminada la clase verdad sin antes desearle una feliz noche un bendecido año nuevamente y que tengan un buen descanso estén pendientes de la plataforma y se están subiendo actividades y tareas espero subir a partir de ahora la tarea que van a tener que presentar a más tardar el jueves porque el jueves les voy a dejar otra para la siguiente semana también estamos en comunicación feliz noche para todos buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche doctor buenas noches